El Espíritu Santo Por toda la tierra Disípulos somos, oímos su voz Amigo y Maestro, es el Señor Amigo y Maestro, es el Señor Disípulos somos, oímos su voz Reciban la fuerza del Espíritu Santo Y sean mis testigos por toda la tierra Reciban la fuerza del Espíritu Santo Y sean mis testigos por toda la tierra Apóstoles somos y misioneros Junto a María y a nuestro pueblo Junto a María y a nuestro pueblo Apóstoles somos y misioneros Reciban la fuerza del Espíritu Santo Y sean mis testigos por toda la tierra Reciban la fuerza del Espíritu Santo Y sean mis testigos por toda la tierra Espíritu Santo, fuerza y calor Cálido abrazo, transformanos Cálido abrazo, transformanos ¡Mueva! 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 Oímos su voz, amigo y maestro, es el Señor, sí, lo oímos un brazo. Oímos su voz, reciba la fuerza, 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 reciba la fuerza. ¡Viva la fuerza, reciba la fuerza! Oímos su voz, reciba la fuerza, reciba la fuerza, reciba la fuerza. ¡Viva la fuerza, reciba la fuerza, reciba la fuerza. ¡Viva la fuerza, reciba la fuerza, reciba la fuerza. ¡Viva la fuerza, reciba la fuerza, reciba la fuerza, reciba la fuerza. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de vos Llévame donde los hombres Muy buenas noches a todos los presentes Qué bueno importarnos en esta oportunidad Y sobre todo es muy satisfactorio e importante El hecho de poder compartir nuestra fe Una fe joven que se caracteriza por su alegría, dinamismo y espontaneidad Esta invasión de pueblos 2008 Nos encuentra en la ciudad de Batán Y tiene como telón de fondo un particular festejo Se trata de la cuadragésima invasión de pueblos Qué alegría saber que han pasado más de 40 años Desde que a un grupo de personas se les ocurrió crear un espacio En el cual todos los jóvenes de esta diócesis Pudiéramos encontrarnos en gratos momentos de oración y diversión A la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Nuestro común objetivo de hoy Es invadir con todas las letras Este pueblo pequeño pero de grandes corazones Deseamos vivir a pleno estos tres días Movidos por la alegría de la fe Y unidos en un mismo sentido Jóvenes, Dios nos ama y nos necesita Él cuenta con nosotros Y nos guía a construir su reino hoy Su espíritu, que nos guía por el mejor camino desde siempre Es quien en esta edición nos mueve y nos da fuerza Llegar a ser discípulos misioneros en Él Es también parte de nuestra misión Es a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros En nuestro día a día Acompañados y encaminados por nuestra Madre María Primera discípula y misionera de su Hijo Y por lo tanto gran ejemplo a seguir Queremos demostrar en estos tres días Que amamos a Jesús Y tenemos verdaderas intenciones de seguirlo Necesitamos darnos cuenta Que somos capaces de difundir su mensaje de amor a todos Batán, muchas gracias por ser en esta ocasión Ustedes los anfitriones Y brindarnos la oportunidad de esta gratificante experiencia Porque estamos acá Porque su espíritu nos une Porque estamos dispuestos a ser sus discípulos Y llegar a ser grandes misioneros de su palabra Disfrutemos y compartamos la fe que nos ha sido regalada Muchas gracias Buenas noches a todos Y bienvenidos Bueno, hoy me toca estar de este lado Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes Estaba allá Y quiero hoy manifestarles Como cura del lugar La alegría de ser invadidos Por ustedes De llenar de calor y de color Esta fiesta Que nosotros estamos preparando con mucho cariño Con mucha ilusión La gente que preparó todo esto Simplemente tiene un corazón abierto Quiere ver qué pasa en ustedes Quiénes son ustedes Por eso las invitamos a que se pongan así También ustedes en ese ámbito En ese calor En esa manera de estar cerca De escuchar De aprovechar este tiempo lindo que Dios les regala Porque aquí en Invasión de Pueblos Dios llama Llama a los jóvenes Yo recibí el llamado En una invasión de pueblos Así que Seguramente muchos de ustedes Están siendo llamados por el Señor Para que puedan Ser sus discípulos misioneros Y bueno Y quiero agradecer especialmente La visita también Que los recibe Como es tradición En estas oraciones de pueblos Siempre el cura y el intendente Son los que reciben Así que también Quiero agradecer la presencia Del intendente que está con nosotros Que también nos va a recibir Ahora los van a invitar a subir Bueno, que Dios los bendiga a todos Y que tengamos una linda invasión Buenas noches a todos Y a todas Bienvenidos La verdad es que Quiero hablarles como un hermano Porque comparto la fe de ustedes Porque comparto La convicción más profunda Desde el alma De la existencia de un Dios Que nos quiere juntos Que nos quiere alegres Que nos quiere de la mano Que quiere que nos conozcamos Que nos encontremos Que reconozcamos en el otro Uno igual Lleno de amor Que nos está esperando Quiero agradecerles Esta voluntad de estar juntos Esta voluntad de cantar Y esta voluntad de invadir con la fe A todos nos hace falta Que no tengamos Solo una fe íntima Necesitamos una fe de todos Con todos Compartida Necesitamos reconocernos Con nuestros defectos Con nuestros problemas Con nuestras virtudes Y necesitamos entregarnos Por el otro Y esforzarnos Por una ciudad más justa Una sociedad más justa Y más igualitaria Gracias por estar acá Gracias por la fe Que compartamos la fe como el pan Con mucha alegría De estar otra vez Comenzando una nueva Invasión de pueblos El encuentro Con La iglesia joven De Mar del Plata Es tan importante Tantas esperanzas Están cifradas en ustedes El presente Y el futuro Como dice Aparecida Está en la potencialidad De la juventud Ustedes son Como decía Benedicto Al comenzar Aparecida Los sentinelas Del mañana Los que tienen que ir Preparando Es el mañana Que ya es casi Hoy para ustedes Por eso Tengo tanta alegría Y esperanza En este encuentro Este encuentro Que tiene Tantos fines ¿No? Pero fundamentalmente Cantar la alegría De ser hijos de Dios Llamados a ser Santos Disípulos Misioneros En el Espíritu Santo Por eso Hay que dar las buenas noches Porque hay que irse a dormir Mañana tenemos un día Muy intenso Aprovechenlo Aprovechenlo Para encontrarse Con Dios Encontrarse Con Jesucristo Aprovechenlo Para encontrarse Entre ustedes Para hablar Compartir Llenarse De entusiasmo Aprovechenlo Para salir Con fuego Estamos en el año De San Pablo En San Pablo Esa expresión tan linda ¿No? Dios quiera que el domingo Podamos irnos de acá Repitiendo Pero en el corazón Pobre de mí Si no evangelizo Pobre de mí Si no anuncio La buena nueva Lo que en estos días Vamos a revivir Con las charlas Con el encuentro Con la oración Con la misión Por eso Váyanse a descansar Pero con ganas De aprovechar Muchos estos días Hoy decía el Padre Daniel Para él Significó un momento Importante en su vida Estoy seguro Que para todos ustedes Este es un tiempo De gracia Estos son unos días De gracia Ustedes podrán decir Estamos acá Porque me invitaron Si, si Pero la causa Más importante Que están acá Porque Dios los llamó Jesucristo Los convocó Para que estuvieran acá Y la Virgen Los ha protegido Y los ha hecho Estar hoy acá Por eso Vamos a terminar Esta iniciación Poniendo toda esta jornada En invasión de pueblo Bajo la protección De la Santísima Virgen María Y ensanchando el corazón La Virgen Se dejó conducir Por el Espíritu Santo Y él hizo maravilla En eso Pidamos ahora A la Virgen Que nosotros Nos dejemos conducir Por el Espíritu Santo Para descubrir La profundidad del lema Discípulos misioneros Este es el gran lema La juventud De Mar de Plata Tiene que ser discípula Misionera de Jesucristo Y así queremos salir El movimiento juvenil Se destaque Por ser realmente Discípulo Con todo lo que eso implica Y por lo tanto Misioneros Y la Virgen Lo fue Fue discípula Misionera Porque se dejó conducir Por el Espíritu Santo Le vamos a pedir entonces A la Virgen Rezando con mucha fe Con mucho amor Con mucha confianza En nuestra Madre Que abra nuestros corazones Para la acción Del Espíritu Santo Dios te salve María Somos un nuevo pueblo Soñando un mundo distinto Los que en el amor creemos Los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro En vasijos en la luz Es un mensaje del cielo Y nadie Y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Hemos sido salvados Hemos sido salvados Por el Dios de la vida En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de la noche Bueno, buenos días a todos Les voy a comentar un poquito Cómo es el... Cuál es el objetivo De estos encuentros Que vamos a tener Estas dos mañanas La de hoy y la mañana Ustedes vienen Invitados Y vienen porque quieren A compartir A misionar Vienen con muchas ganas Con mucha polémica Y con mucha alegría Pero a mí me toca Tratar de ayudarlos Lo posible A que ustedes se encuentren Más allá de la alegría Más allá del entusiasmo Con Jesús Nosotros no venimos acá A transmitir cualquier cosa Sino que venimos a transmitirlo a Él Yo no puedo transmitir A alguien que no conozco Y sobre todo No puedo decir Que amo a Jesús Si no lo amo Y yo no sé si lo amo La verdad que lo sé A veces sí A veces más o menos A veces lo mío A veces lo último que tengo Esa es la verdad ¿Por qué? Porque somos seres humanos No por otra cosa No porque somos malos Sino porque somos nada más Que seres humanos Ahí viene la pregunta ¿No? Y vos Vos que venís a la iglesia ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué le diría uno A un pibe como vos Un compañero Un amigo Una amiga tuya ¿Qué le decís vos? ¿Cómo le decís ¿Quién es Jesús para vos? Pero de tu corazón ¿Cómo se lo decís De tu corazón? Es inverso ¿No? No, Jesús es todo El sentido de mi vida ¿Qué se va a borrar? Y uno dice Jesús es todo para mí Mentira Él no es todo para mí Todo no es para mí Todavía no ¿No? ¿Pero qué le diría De corazón? Hagan todo lo que les diga Así nuestra madre enseñó Hacemos lo que Jesús nos dice Seguimos el llamado del amor Para anunciar su evangelio Para luchar con amor La voz de los más pobres Está llamando al Señor Hagan todo lo que les diga Así nuestra madre enseñó Hacemos lo que Jesús nos dice Hacemos lo que Jesús nos dice Seguimos el llamado del amor Hoy muchas voces nos llaman Las voces del mundo de hoy En ellas nos llama Cristo Y nos pide el corazón Hagan todo lo que Jesús nos dice Hagan todo lo que les diga Así nuestra madre enseñó Hacemos lo que Jesús nos dice Seguimos el llamado del amor Hoy también nos falta el amor Hoy también nos falta el vino Falta la fuerza de Dios Cristo solo hace milagros Hacemos lo que Jesús nos falta el amor Hagan todo lo que les diga Así nuestra madre enseñó Hacemos lo que Jesús nos dice Hacemos lo que Jesús nos dice Seguimos el llamado del amor Hacemos lo que Jesús nos dice